Hoy en la apertura de este bloque de noticias presentamos con mucho gusto a Marta Pérez, nuestra compañera. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que has trabajado y te has emocionado mucho con un grupo de chicos que tienen problemas con la ley penal, pero que están protagonizando una historia diferente que podría marcar un antes y un después, me parece. Una nueva concepción en cuanto a aplicar la ley. Son centros cerrados. Viajamos a unos 15 kilómetros de la ciudad de La Plata. Allí se encuentra el centro cerrado Nuevo Dique. Ustedes lo recordarán mejor. En la antigüedad es el Araos Alfaro, el temible Araos Alfaro. Había muchos motines, mucha violencia. Todo esto cambió notablemente a raíz de la aplicación de un nuevo trato. Estuvimos con las autoridades. Realmente es un centro, de alguna manera sí es cerrado, pero abierto, no tiene rejas. Los chicos tienen fundamentalmente actividades que luego van a desarrollar cuando en su egreso, naturalmente. Nosotros, ¿qué te parece? Te invitamos a ver el informe, esa recorrida que hicimos, el diálogo que estuvimos con ellos en la fábrica de fideos que se llama El Dique. Ya tienen marca registrada y todo. Y van a pasar a su comercialización. Escuchemos y después seguimos hablando. Dale. ¿Qué sueño es? Sueño, nada, con tener una familia y hacer una vida tranquila, porque yo ya creo que ya demasiado sufrí hasta ahora y, nada, quiero salir y formar algo, ¿no? Y mi meta sería estar en mi casa con mi hija y mi señora, poder tener un trabajo digno. ¿Y en algún momento te gustaría tener una panadería propia? Sí, 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 quiero llegar hasta ahí. ¿Ah, sí? Sí, eso. ¿Qué es eso? Pero bueno, todo va a poquito. Si no, no se puede. No, no. En medio del aroma de las medialunas recién horneadas y mientras trabajan en la fabricación de fideos, expresan sus sueños. Tienen proyectos. Son menores de edad en conflicto con la ley penal, quienes a partir de ser reconocidos como sujetos de derecho y participar de actividades socioeducativas y de capacitación laboral, observan un futuro esperanzador. Este es un centro cerrado que aloja a 40 chicos, están privados de libertad. Nosotros tenemos un dispositivo que se desarrolla en el área educativa, donde tenemos una escuela primaria, escuela secundaria con sede propia, y después talleres, y talleres productivos, que es el taller de la fábrica de pasta, y el taller de carpintería, y después contamos con taller de letras, reparación de computadoras, de pintura, y bueno, y otros tantos más. Antes, llamado Instituto Araos Alfaro, conocido por fugas y motines, el centro cerrado Nuevo Dique no solo reemplazó su nombre, sino cambió su política de reeducación para los jóvenes que cometieron delitos. Tienen que ver con esto, con la posibilidad de devolverle al chico eso que significa la cultura del trabajo, que significa la escolarización como un derecho, como una forma de vida, y es transformar a un pibe en un proyecto de vida. Y estos chicos que hoy están en esta situación de encierro, casi 480 chicos en toda la provincia de Buenos Aires, hace que nosotros tengamos la responsabilidad mayor, que es que estos chicos, una vez que egresen de estos dispositivos, no vuelvan nunca más a un sistema de encierro. Este proyecto de capacitación laboral, la fábrica de pastas Nuevo Dique, nació hace menos de un año cuando se decidió reacondicionar las valiosas máquinas que alguien donó tiempo atrás para que los chicos aprendan un oficio en su egreso. Estoy por hacer un curso de pastelería. Sí. Y eso es un poco de repostería, pastelería para decorar, todo eso. Eso me gusta también. Y quiero aprender a decir, el día de mañana tengo un título o algo y me sirva de algo, porque si no, si no como que me quedo en el pasado, ¿me entiendes? Quiero buscar un trabajo de eso porque me gusta. Y si no, porque este año termino la escuela, este año. Termino la escuela y bueno, ya que tengo que empezar a buscar un trabajo, algo que ya está grande. Al descartar el maltrato e implementarse proyectos con perspectivas de inclusión, los chicos generan un vínculo armonioso entre ellos, como así también con el personal. Mi relación con eso es fantástica. Cero problema, tenemos un contacto, una manera de manejarnos fantástica. Nunca, jamás tuve un inconveniente, hay que venir a trabajar y vienen, no se los obliga, ellos eligen el taller, entonces todo muy cordial, muy ameno. El aprendizaje de un oficio les hace ver un futuro diferente. El nuevo régimen logrado tras una larga lucha de organizaciones sociales, preocupadas por los derechos de la niñez, implica un gran cambio cultural. De acá se trabaja la responsabilidad del chico, el chico está con una causa judicial, él tiene que ser responsable, porque no está gratis, no está en casualidad, tendrá que trabajar en función de su responsabilidad penal, pero también hablamos de la responsabilidad, lo que tiene que ser, como pasa en la calle, el ser responsable, porque muchos de ellos son padres, tienen otro tipo de obligación, y bueno, lo que tratamos de decirles es que es la fuera, es la pelea, y que tienen que garantizarle a sus hijos otro tipo de vida, que tal vez ellos no tuvieran la posibilidad de vivirla siendo tan jóvenes, ¿no? Transgredieron la ley, y son menores de edad, prometen cambiar su historia, solo esperan que la sociedad les dé otra oportunidad. Si vos querés cambiar con ayuda, si podés. Pero como, ¿cómo te puedo decir que? Cambié muy rápido, cambié. Yo era una cosa, y cambié muy rápido, como que maduré muy rápido. Yo tenía 16 años, y ya pensaba de otra manera. ¿Me entiendes? Y bueno, y ahora tengo 19, tengo 19 años. Y me veo muy bien, me veo en la calle. Me veo muy bien. me veo con ganas de salir afuera, sin miedo, con ganas de enfrentar lo que ven. Centro Nuevo Dique, allí en la zona de Abasto, en la provincia de Buenos Aires. Un informe conmovedor, Marta. Cuánta experiencia, cuánta riqueza. El director decía, es una cuestión de oportunidades. Estos chicos no tuvieron las debidas, y por eso tuvieron problemas con la justicia, pero están buscando la manera de tener una nueva oportunidad. Efectivamente, y es lo que la sociedad les debe. Realmente, reeducarlos. Para eso deben servir los centros cerrados. Y son menores, además. Tienen una posibilidad. Hay gente que piensa que tienen que cerrarlo de por vida, porque han cometido delitos. Y en algunos casos, delitos graves. Pero, y tienen que cumplir con esa pena, se tienen que hacer responsables, como bien dijo el director. Pero bueno, están reeducándose para una inserción dentro de la sociedad, cuando ellos salgan a la vida realmente. Porque eran muy chicos cuando cometieron ese delito, cuando tuvieron ese conflicto con la ley. Y bueno, la sociedad debe darles una respuesta a todo eso. Y esta nueva política, realmente, que fue la lucha de organizaciones, esto no es nuevo, pero bueno, se está llevando a cabo, y eso es lo que quisimos mostrar. Se está llevando a cabo en distintos centros cerrados. Hay una política, decía, muy fuerte de desarrollo social de la provincia de Buenos Aires, en este caso, ¿no? Efectivamente. En todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, y bueno, como estos centros, hay otros en el país. Y bueno, y esto es un claro ejemplo de lo que era el Araos Alfaro, anteriormente, con ese nombre, realmente, que uno lo asocia a fugas, a motines, hoy se transforma en este centro cerrado, con una fábrica de pastas, también con una carpintería. Mostramos la fábrica de pastas, pero hay una carpintería también, donde los chicos tienen actividades, e incluso van a la escuela, van afuera a la escuela, se manejan solos, van hasta la escuela, y vuelven al centro cerrado, y bueno, están preparados para cuando su egreso. ¿Y ya están comercializando sus productos? Todavía no, pero faltan unos trámites, y nada más. En estos momentos, se están haciendo una producción, porque esto es reciente, a pequeña escala, que bueno, donan a sus familias, a distintos centros de ayuda, solidarios, y bueno, pero en el futuro, sí, así tienen naturalmente ellos un ingreso para poder subsistir. Incluso algunos de ellos, con los que hablábamos, ya tienen en su casa, con su madre, han hablado que, cuando salga, van a tener un emprendimiento propio, que tiene que ver con la panadería, o la fábrica de fideos. Nos regalas tú mismo con este informe, gran trabajo. Gracias, Marta. Gracias a vos. Marta Perín con nosotros.